Elaboraba de manera regular este jueves el edificio que acoge las instalaciones de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, donde a su vez despachaban las oficinas de Titulatec, empresa envuelta en la venta de los terrenos de los Tres Brazos. De manera extraoficial se informó que no se ha visto presencia de militares o acciones de allanamiento en la referida empresa.